Unos 10 minutos hasta aquí. Necesito todo mi equipo. Listos para irnos antes que ellos. ¡Desmond! Ya, ya. Sean, quiero que Rebeca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión. Tú y yo nos encargaremos de los templarios. ¿Es que están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraron. Me sorprende que hayan tardado tanto. ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? ¿Abandonamos este lugar y después qué? Tenemos otra guarida. Está... Tenemos compañía. El camión está allí delante. Señor Mare. ¡Qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable! Creía que tendría que malgastar más hombres con usted. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueña con ello, Warren. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Stilman. Hace tiempo le salvé la vida. ¿Se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión. Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso. Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo. Tienes que detenerle. Estoy de acuerdo. Tienes que detenerle. 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 Es solo temporal. ¡Desmond! ¡Tenemos que irnos! ¡Por fin llegáis! ¡Vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta! ¡Rápido, Desmond! ¡Debemos irnos! Ya tendrás otra ocasión, Desmond. Warren acabará llevándose su merecido. Te lo prometo. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte. Allí estaremos a salvo, aunque sea poco tiempo. Tengo que analizar las grabaciones de la sesión y averiguar qué está pasando. ¿Y después qué? Allá vamos. Os tengo a todos conectados. Nos espera un largo viaje, así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el ánimos. Vale, pero antes tengo algunas preguntas. ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados. Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza. Entonces, ¿es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Malchicharrar la Tierra? Lo dudo, pero tampoco lo sé. Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando. Una llamarada a lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos. Es todo teórico, pero si ocurriera, el planeta podría volverse geológicamente inestable. Muy inestable. Ya sé que todo esto parece pseudociencia, pero está claro que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe. Y aquella mujer, Minerva, parece creer que va a volver a ocurrir. O sea que estamos jodidos. Aún no lo sé. Seguiremos mirando las grabaciones. Y tú dédicate a buscar en tus memorias. Quizás se nos haya pasado algo. Muy bien. Mejor será que empiecen. ¡Suscríbete al canal!